Espritec en Expo Agro, bienvenido a Solocampo, el querido Guillermo Alonso, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir, encantado, saludos a tu audiencia. Bueno, ¿qué muestra Espritec aquí? Mirá, de todo, la verdad que primero contento con la afluencia de público, mucha gente a ser, mucha gente hoy, gente conocida, gente amiga, y creo que buscando lo que se diga una nueva agronomía, ¿no? Conceptos por ahí que estamos empezando a recorrer en Argentina, productores que se están interiorizando de lo que es un tratamiento foliar, de lo que es deficiencias que están sucediendo en Argentina con algunos nutrientes que hace un par de años atrás no estaban y hoy tenemos mucha respuesta, tratamiento de semilla un poco más novedoso, apuntando más a la búsqueda de rendimiento en etapas iniciales de cultivo y no tanto a tratamientos defensivos, así que uno se va buscando todo eso y después aspectos que tienen que ver con la mejora tecnológica en las aplicaciones, o sea, obviamente Espritec con el producto Fulltech ha cambiado la forma de llegar con mejores pulverizaciones y bueno, es un recorrido que tiene ya varios años pero que va también trasladándolo a lo que es la nutrición foliar. En la parte comercial, ¿cómo encara este año Espritec? Con muchas expectativas, con muchas ganas de seguir creciendo en un mercado donde se ve que viene viento de cola, el productor recién se está empezando a familiarizar con estas tecnologías que demoran un poquito más porque hay que ensayarlas, porque hay que obviamente trabajarlas, pero a medida que el productor va haciendo foco se va dando cuenta que tiene muchas respuestas, respuestas a veces que nos llaman la atención y tanto en bajos rendimientos como en altos rendimientos, o sea, estos productos llegan para levantar los pisos y también para seguir creciendo en techos. ¡Gracias!